Todos me preguntan por qué te amo tanto Todavía siempre hablo de todo tu encanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado La iglesia imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, 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 amor No importa que me digan los, que me digan cosas